¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El capitán la recogió al cuarto de hora y ahí sí le da... ...instaurado en el ADN para intentar defender balones a la espalda, que es que por ahí Colombia está haciendo mucho daño, por esa banda derecha del equipo amarillo. A la media hora vino James, el remate de cabeza para adentro. ¡Gol de Jerry Vina! Y se viene el vallenato de Colombia porque es el segundo, el balón parado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! James, James que la saca para Santiago Arias. Balón tocado buscando la rosca. Vuelve a tocar Oona sacando agua del pozo como puede el balón para adentro. ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Jerry Vina! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.